¿Qué tal? Buenas noches. El fuego se ha llevado por delante el 60% de las instalaciones de la factoría en Moaña, además de 8.000 toneladas de pescado. Las pérdidas podrían ascender ya a los 18 millones de euros solo en maquinaria. Les hablamos de Fandicosta, una empresa que hoy ofrecía esta desoladora imagen. El virulento incendio que cubría ayer toda la ría de Vigo se daba por extinguido hace apenas unos minutos. Durante todo el día se estuvo controlando un pequeño foco que seguía activo en el interior de las instalaciones. La Junta descarta ahora que se produjese un vertido de contaminación en la ría. De momento se desconoce las causas del incendio, pero desde la dirección de la empresa se descarta también que fuese intencionado. En las instalaciones de Fandicosta en Moaña trabajan unas 200 personas. La dirección de la empresa ha comunicado al comité que parte del personal será trasladado a una de las empresas del grupo en Vigo, pero también se ha anunciado un ere por causa mayor. Desolados, así se encuentran los trabajadores de la fábrica Fandicosta, después de que ayer un incendio arrasara esta nave de productos congelados. Lágrimas de emoción en los rostros de algunos de ellos que ahora desconocen cuál va a ser su futuro inmediato. Es nuestra vida. Costó mucho trabajo levantarlo y en nada se fue. Llevo aquí unos años y estaba muy bien, tenía una gente, una vida. Es duro, es duro, es duro. Bueno, es duro. Gracias. Gracias. El incendio de Fandicosta provocó la activación del nivel 1 del plan de emergencias autonómico, un nivel excepcional solo superado por el accidente ferroviario de Angroís o los incendios forestales de 2006. Ahora la polémica está en si emergencias realizó la gestión adecuada. Los bomberos de Vigo aseguran que desde el 112 se los dijo en un primer momento que no hacía falta que acudiesen al incendio. Aún así, el plan de prevención de la empresa fue clave en la evacuación. En este caso, en concreto, creo que debemos felicitar también a empresa porque antes de activación de ningún plan de emergencias autonómico, está o propio funcionamento do plan de autoprotección con que contaba a empresa y que fixo que todo mundo estuviera xa desaloxado y gracias a eso non temos que lamentar vidas. Si hay alguien que entiende el sentimiento de los trabajadores y de la dirección de Fandicosta, esa es la plantilla de JJ Chicolino. Hace más de seis años, esta empresa de cuerdas también fue pasto de las llamas. 30 años de trabajo quedaron reducidos a cenizas. Después de mucho sufrimiento, esta compañía puede decir que ha vuelto a la vida con muchísimo esfuerzo y muy pocos apoyos, ha diversificado su negocio e incluso ha ampliado la plantilla. En su día de imposición, una tarifa generó controversia entre los vecinos. Fue la primera catedral de Galicia en cobrar entrada a sus visitantes. A Tui se le unirá en unos días ourense y quién sabe si la lista no terminará ahí. La idea se llegó a barajar en el cabildo compostelano, aunque finalmente pudo más la esencia del templo como meta del camino y parada obligada de la cristiandad junto a Roma y Jerusalén. Nadie contempla que los peregrinos tengan que pagar, pero ¿y los turistas? Difícil, desde luego, hacer una diferenciación, pero lo cierto es que Santiago es, junto a la Catedral de la Almudena de Madrid, la única importante del país que sigue siendo gratuita. Bueno, pues una cantidad aceptable, pequeña, pues yo creo que podía ser válida. Válida. Nosotros ya pagamos los impuestos, ¿no? Y la iglesia reciba sus impuestos. Yo creo que ellos no pagan impuestos, además. Hemos estado en diferentes y hay veces que no hemos entrado por el precio abusivo. Yo creo que no debían cobrar entrada, la verdad. Es un sitio de culto donde la gente viene a ganar el jubileo, viene a rezar. La verdad, pienso que no, que no debería colgarse. Otra cosa es que la gente deje una limosna. Quizás se podía concienciar un poquito más a la gente de que fuese más generosa. Crear una fuerza capaz de ganarle las elecciones al Partido Popular el próximo 26 de junio. Ese es el objetivo declarado de la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida. Una alianza de la que ya se van conociendo detalles. Se presentarán en toda España, excepto en los lugares donde concurren las confluencias de Podemos, como Galicia. Algunas listas se modificarán, como la de Madrid, en la que ya está confirmado que Alberto Garzón irá de número 5. Y aunque aún no se sabe el nombre de la coalición, las siglas de los diferentes partidos estarán en las papeletas. En su acuerdo programático, entre otras cosas, se recoge la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Más de la mitad de los gallegos creen que hay que usar cámaras en los centros escolares contra el acoso. Es uno de los datos que se extraen de la última encuesta de Sondaché, que se centra en esta reciente lacra. David la vivió en su propia piel y a sus 20 años sigue arrastrando secuelas. Algo similar a lo que están viviendo en el hogar de Sergio. Su madre nos ha contado que todavía acude a terapia. Poco a poco me iban como marginando, como despreciando, hasta que, bueno, empezó todo a las faltas al respeto, a las agresiones, a las humillaciones. Me intenté suicidar un par de veces. Era acoso verdadero, acoso al niño, es que lo pasó mal, no, muy, muy mal. Ya te digo, aún ahora, años después, mi hijo sigue sufriendo y recordando aquello que le han hecho. Estas son las imágenes que demuestran el poder de las llamas. Después de más de 24 horas activo, los bomberos daban esta tarde por extinguido el fuego en la empresa Fandicosta. Según cálculos de la propia compañía, el incendio ha calcinado el 60% de las instalaciones. Hoy, en la zona de más de decenas de operarios de la fábrica, viendo cómo había quedado su puesto de trabajo, seguían movilizados policía local, protección civil y un retén de bomberos. Seguían vigilando los focos que permanecían activos bajo las chapas de metal, un seguimiento al que ayudaban las cámaras térmicas de los drones de la agencia galega de emergencias. Una vez extinguido el fuego, las tareas se centran ahora en vaciar los depósitos de amoníaco que siguen dentro de la nave. Una operación que están llevando a cabo empresas especializadas en el tratamiento de residuos peligrosos y que podrían concluir en las próximas horas. Como les decíamos, el incendio queda extinguido, se han quemado el 60% de las instalaciones. La empresa prevé ahora un aire temporal que afectaría a cerca de 100 trabajadores. La nave se va a reconstruir, aunque podría tardar un año y medio. Así lo aseguró su propietario en una jornada emotiva para todos en Moaña. Humeante y todavía con algún foco activo en su interior, así amaneció Fandy Costa después de que las llamas arrasaran más del 60% de la nave, una imagen que sus trabajadores observaban desolados. Aquí trabajaban más de 220 personas y en picos de producción llegaban a las 400. Para la comarca es desolador. Es nuestra vida, costó mucho trabajo levantarlo y en nada se fue. Es duro, es duro, es duro. Bueno, es duro. Veinte años de vida que se esfuman en unas horas. Se han perdido 18 millones de euros en maquinaria y unas 8.000 toneladas de pescado congelado por un incendio del que aún se desconocen las causas. Lo que sí está descartado es cualquier intencionalidad, por supuesto. Para mí tuvo que ser un cuarto circuito. María José, encargada del turno de tarde, fue la primera en darse cuenta. Yo deía voz de alarma, empecé a gritar ya a las miñas compañeras que salieran por la puerta de emergencia, que fugirán de ley. Lo único que me importaba era poner a la gente que tenía yo a mi cargo a salvo. Monse trabajaba en el turno de mañana, fue su hija la que le avisó. Mamá, ¿te enteraste de lo que pasó? Dije yo, ¿te qué cariño? Y me dice, está ardiendo la fábrica. Llevo aquí unos años y estaba muy bien, tenía la gente, una vida. Al paro, quien lo tenga. Ser positivas, confiar en los jefes. La gente que se queda aquí trabajando, pues se queda trabajando y si no, pues buscaremos un ere temporal. Calcula que afectará a unos 100 empleados. El resto se repartirán entre la planta que no ha sido dañada por el fuego y la nave que la empresa tiene en Vila García. Pero Fandicosta no se rinde. Esto hay que reconstruirlo, como sea, hay que reconstruirlo. Hoy lo valoro en año y medio. No hubo daños personales, pero la gran nube de humo tóxico obligó al desalojo y posterior confinamiento de vecinos hasta esta misma mañana. Hemos tenido que gestionar también una emergencia química. Por eso se suspendieron las clases en el Colegio de Domayo. Los depósitos de amoníaco y la proximidad de las naves de Fandicosta a la Ría provocaron que, por precaución, estuviesen alerta a un plan de contaminación marina. El incendio mantuvo activo el plan de emergencias autonómico en el nivel 1. Una circunstancia insólita, dado que solo existen otros dos niveles más para casos de especial peligrosidad. En el caso de ONTE, decretouse un nivel 1, dado que los medios locales eran insuficientes para dar respuesta a ese incendio, a esa emergencia que ocurrió. A declaración de un nivel de emergencia, tanto nivel 1, nivel 2, non é para nada frecuente. Eso creo que demostra un poco o funcionamento dos mecanismos de prevención que é a base antes de chegar a este tipo de situación. Como situación más recente, evidentemente, y que temos todos na cabeza, e angróis, incluso también os incendios forestais do ano 2006. O Platerga recolle seis niveis de emergencia, que van desde un nivel 0, que no que a emergencia é atendida perfectamente con medios locais. Un nivel 0 especial, que ocurre o mesmo, pero previsto para aqueles concellos que non teñen elaborado un plan municipal de emergencias. Un nivel 1, como que se activou ONTE. Un nivel 2, no que se decretaría, por exemplo, no caso de ONTE, no momento que houbesa que movilizar medios de outra provincia. Un nivel de interés galego. E, finalmente, un nivel 3, que é unha emergencia de interés nacional. Neste caso, en concreto, creo que debemos felicitar tamén a empresa, porque antes da activación de ningún plan de emergencias autonómico, está o propio funcionamento do plan de autoprotección, como que contaba a empresa, y que fixo que todo mundo estuviera xa desaloxado, y gracias a eso, pues, non temos que lamentar vidas, non? A pesar de eso, de que non haya que lamentar víctimas personales, la Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia ha denunciado esta tarde graves fallos en el protocolo de emergencias. Critican que desde el 112, non só se movilizase a los bomberos de Vigo, los máis cercanos, sino que, además, ante su llamada, se les dijese que non hacía falta que fuesen al incendio. Lo acabaron haciendo 40 minutos despues, y despues de que el jefe de servicio solicitase la autorización personal del concejal de Seguridad de Vigo. O director xa de emergencias terá que explicar que sucedeu aquí, porque o parque de bombeiros máis cercano que o de Vigo, que está a nove minutos, non se lle dois subir, e cando viñemos se nos dixo, literalmente, quén había dado a orde. Ahí había, por lo menos, no concello de Vigo, un responsable que sí, tuvo un comportamento ético. E os compañeros de todo, que interviron dos parques indirectos, con dotacións mínimas, traballando con unha situación que eu, como bombeiro do colectivo dun parque municipal, non podo traballar. A primeira intervención, tres bombeiros, tres camións intervindo aquí. Vigo, o incendio de Feiremar, na primeira hora, nos 46 efectivos traballando. Salimos porque decidimos salir desde Vigo. Hay unha descoordinación absoluta na intervención. O denso humo provocado por o incendio obligou ayer a cortar varias carreteras, a comarcal 551, o corredor Domorrazo e a AP9 a la altura do puente de Rande. Aunque os cierres parciales son bastante comunes no é nada comun que se corte completamente, e é que só hai unha vía alternativa a este recorrido. Aquí, as retenciones e colapsos son habituales, por accidentes, pero tamén en verano, por la afluencia ás playas. Sin embargo, non é comum que veamos o puente de Rande completamente cerrado á circulación. Ayer, o tráfico foi restringido en ambos sentidos durante hora e media por motivos de seguridad. A concesionaria efectuou os cortes en sentido Vigo á altura do peaje de Figueirido, e en sentido Pontevedra, os vehículos feron desviados por a salida de Redondela. Sin embargo, non quedou completamente desierto en un principio, porque durante os primeiros minutos, a Nacional 554 e o corredor Domorrazo, competencia de la DGT e Xunta, seguían abiertos. Por estas vías continuaban entrando vehículos hacia o puente. Cando a circulación foi completamente bloqueada, os conductores quedaron atrapados con tráfico de hora punta, ao final da jornada laboral. Fueron derivados a la Nacional 550, rodeando la ría. Unha carretera en buen estado, pero que atraviesa varios núcleos moi poblados, como Redondela. Por iso, a circulación suele ser lenta. O viaje entre Pontevedra e Vigo por esta ruta se alarga media hora en comparación con o trayecto por autopista. Actualmente, a Nacional é a única vía alternativa existente en caso de cierre do puente. Hai unha terceira opción, pero por agora, só sobre o papel. Apenas ha pasado de estudios informativos e proyectos. Se trata de la A57, unha autovía que discurriría entre Pontevedra e casi Ponteareas. Comenzou a tramitarse en la época de Aznar, en el año 2000, pero apenas ha avanzado por problemas presupuestarios. Tambén por la oposición de colectivos vecinales e ecologistas. E é que se prevé que pase por Afracha, unha sierra de alto valor paisajístico e con especies protegidas. Por el puente de Rande circulan cada día unos 62.000 vehículos. Lo que supera con creces la capacidad para la que foi diseñado hace máis de 30 años. Su ampliación debería estar terminada en abril del 2017. El incendio de Fandicosta ha activado los recuerdos en otro punto de Galicia, porque lo que estos días se vive en Moaña ocurrió también hace seis años en Boiro. Un incendio arrasou 25.000 metros cuadrados de la empresa de cuerdas JJ Chicolino. Hoy hemos vuelto al lugar a una empresa aún herida, pero de nuevo con vida. 24 de septiembre del 2009, a la hora de comer saltan las alarmas. En Boiro el fuego devora la empresa de cuerdas JJ Chicolino, 30 años destruidos por las llamas. Estaba nas oficinas con un cliente, salín pa fora, vien un incendio, xa chamamos a bomberos, chegaron aos 10 minutos o así, pero xa facía tanto calor, facía algo de vento, calor, foi imposible. No podía creer que me estuviera pasando a mí. Foi un día bastante, bueno, para os traballadores duro, porque estuvemos nas oficinas intentando salvar todo o que se podía. Todo parecía perdido, 25.000 metros cuadrados arrasados. Estuve nos anos, prácticamente, co cerebro, con un encefalograma plano, que se suele decir, non era capaz de pensar, non tiña ideas. Estuve en tratamiento, para tratar de superarlo. Foi duro, eh. Han pasado máis de seis años e o incendio de Fandicosta le ha reactivado os recuerdos. Recorremos con él as instalaciones. Nos enseña aún os restos do incendio que guarda. En ese lugar, onde comenzou o fuego de unha empresa llena de cicatrices. Este se solidea dos empleados, que iso anima a seguir para adiante. Ves como choran, como caen as lágrimas, como se disgustan. Como, claro, como non vas a pensar nos empleados. Houve que volver a levantarse. A ver, non sei, a verdade, que demos todo o que pudemos, vindo a traballar horas, fins de semana, noites, porque, bueno, era para nós tamén que conservaríamos o posto de traballo. Así relanzaron a empresa. Non foi fácil. Os bancos le dieron a espalda. Con el seguro sigue pleiteando. E a administración le niega unha subvención de un millón de euros que le habían aprobado. Porque dixen que non fixen a nave industrial. Levanten a empresa, pero parece ser que para os funcionarios o importante é levantar un edificio. Entón, hai cousas que non son lógicas. En o meu caso, estou non sofrendo na piel. Hoi tiene dous naves alquiladas, diversificou a producción e pasou de 70 a 150 empleados. É un camino largo, pero se pode resurgir de las cenizas. Aceptou 10 anos de cárcel por intentar matar a sú pareja e horas despúes intentou degollarse. Todo sucedió en Pontevedra. A vista oral, já había terminado cando Paulo Jorge Fernández intentou degollarse con unha cuchilla que, al parecer, traía oculta desde a cárcel de Alhama. Acabou de aceptar unha pena de 10 anos por intentar matar a sú expareja e instantes despúes pedir perdón a súa víctima e a súa familia. A polícia evitou que as lesiones tuviesen graves consecuencias. Un camionero ha muerto arrollado este mediodía por su propio camión, el A6, a la altura del municipio Coruñés de Coirós. La víctima é un hombre de 50 anos, vecino de Miño. Estaba asistiendo a outro camionero cando su propio vehículo le alcanzou. O camión perdió o freno. O mercado de Apedra en Vigo resucita pouco a pouco tras ser precintado en octubre de 2014 despúes de unha arredada policial. En enero, sete comerciantes abrieron de novo as portas de sus negocios, pero os clientes llegan a cuentagotas. A imagen de estas galerías antes llenas é agora desoladora. A gerencia do mercado amenaza a os tenderos con quitarles os postos se non o saben de inmediato. Tienen 10 días de plazo. Es el vídeo que máis está sorprendendo en las últimas horas. La batalla campal que se desatou en el partido Bionio de A Coruña Tambre de Sobrado dos Moroches. En este vídeo grabado por un aficionado se ve como segundos despúes de que termine el partido varias personas saltan al campo e inician una tangana en la que se ven multitud de patadas y puñetazos. Desde el Tambre aseguran que dos de sus jugadores resultaron heridos. Uno tiene la nariz rota, el otro, el pómulo. Hacienda ya ha devuelto 79 millones de euros a los contribuyentes gallegos. En lo que va de campaña del IRPF se han presentado más de 230.000 declaraciones, un 3,5% menos que el año pasado. A nivel estatal, Hacienda ya ha devuelto 1.800 millones de euros a 2.950.000 contribuyentes, lo que significa que más del 70% de los que han solicitado su devolución ya la han recibido. Es una de las grandes polémicas relacionadas con nuestro patrimonio. ¿Pagarían ustedes por entrar en la Catedral de Santiago? Un debate, el de cobrar por las visitas a edificios religiosos que se reabre tras la noticia que conocíamos esta misma semana. La de Urense dejará de ser gratuita a final de mes. Será la segunda de Galicia después de la de Tui que decide imponer una tarifa de acceso. Dice la Biblia que las puertas del cielo están abiertas, pero no siempre el paso es gratuito y no hablamos de expiar los pecados con oración, sino de acceder al Templo de Dios pagando. Hasta ahora, la Catedral de Tui era la única de Galicia que cobraba por las visitas, pero pronto se unirá la de Urense, que dejará de ser gratuita para todo aquel que proceda de fuera de la diócesis. 5 euros, tarifa para turistas. Hoy por hoy, solo dos catedrales españolas, la de la Almudena en Madrid y la de Santiago, son gratuitas. Pero, ¿qué pasaría si se cobrase una entrada? ¿Estaríamos dispuestos a aflojar la cartera? ¿Tiene la fe un precio? Sí, es cierto que la catedral de alguna manera hay que sostenerla. Hombre, no sería como un precio como entrada al cine. ¿Qué sería para usted un precio razonable? Pues, no sé, 3 euros por ejemplo. Seguramente si es para que se utilice en favor de su reconstrucción, en la mejora de lo que pueda ayudar a que la ciudad esté más bonita aún, creo que vale la pena. Si lo tuviera que poner en euros, porque mi moneda es el peso mexicano, creo que diría un euro. Nosotros ya pagamos los impuestos, ¿no? Y la iglesia reciba sus impuestos. Y ellos no pagan impuestos, además. Entonces yo creo que no tendríamos que pagar. Porque pagar es un monumento, tendría que ser gratis para todos. ¿Cuánto estarías dispuesto a abonar por verla por dentro? Entraría. Esperaría misa, que es gratis. Yo creo que con la cantidad de gente que entra diariamente, con 2 euros, 2,50 euros, yo creo que ya está más que bien. Debería ser gratis, ya que no pague impuestos a la iglesia, porque vamos a tener que pagarnos a la iglesia. Es patrimonio de la humanidad y de los españoles. Creo que Santiago es un símbolo diferente. Se hace un camino para llegar y esto es una meta. Después de las penurias que pasan, creo que sería una penalización. Desde enero de 2013, visitas guiadas en grupo y subida a los tejados de la Catedral Compostelana ya no son gratis, pero sí lo sigue siendo la entrada general. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Desde Cabildo han manifestado en alguna ocasión que la tentación siempre ha estado ahí. Nueva página política en la carrera hacia el 26 de junio con dos protagonistas indiscutibles en las últimas horas, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que ayer mismo sellaban su nueva propuesta política. La coalición Podemos-Izquierda Unida para concurrir a las generales está en marcha, pero ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo es la coalición? Seis partes de Podemos por cada una de Izquierda Unida o lo que es lo mismo. Si se repitieran los resultados del 20D, Izquierda Unida pasaría de dos a ocho escaños. Eso en el Congreso. En el Senado el pacto podría asegurarles cuatro asientos. Lo que hemos conseguido es hacer real la posibilidad de ganar las elecciones al PP del 26 de junio. Nosotros aspiramos al sorpaso al Partido Popular, aspiramos a ser primera fuerza, a ganar las elecciones al 26 de junio. ¿Cómo se van a llamar? Aún no está decidido. Lo que sí se sabe es que las siglas de los diferentes partidos estarán en las papeletas. ¿Qué pasa con las listas? Lo que ya es seguro es el puesto de Alberto Garzón. Irá el número 5 en la lista y el resto se mantendrá como se llevó a las elecciones del 20 de diciembre. El 1 es de Pablo Iglesias y el 3 lo mantiene Errejón. ¿Dónde se presentan? En toda España, salvo Cataluña, Galicia y Valencia, donde se mantienen las confluencias. ¿Qué programa llevan? Ambas fuerzas se comprometen a acordar unas bases comunes y ambas las defenderán. ¿Cómo harán campaña? Cada uno por su lado y cada partido se pagará la suya, aunque puedan hacer actos conjuntos. Pasadas las elecciones, de las subvenciones que otorga la ley de partidos, Izquierda Unida se llevará un 5% adicional, que saldrá de la parte de Podemos. La organización de Garzón tiene una deuda de 9 millones de euros. Todo tiene que quedar atado y votado por las bases. Antes del viernes, ese día, expira el plazo para presentar las candidaturas a la Junta Electoral. En el PP no brindan precisamente por el éxito de la nueva coalición de izquierdas, aunque ya le sirve para impulsar su propia campaña. Rajoy se presenta como solución frente a la alianza de Iglesias y Garzón. Una coalición de extremistas y de radicales y que no es lo que le conviene al progreso de España y a nuestro país. Y ha aprovechado para presentar su propia coalición con Unión del Pueblo Navarro. En el PP descalifican una posible alianza PSOE-Podemos para el Senado. En 2004 iba Almunia y frutos secos. Y ahora nos van a intentar dejar secos estos otra vez, pero no sé si va a haber ese pacto. Yo veo al Suen más por hacer un pacto con Ciudadanos, de verdad, no lo sé. Ciudadanos, que se felicite irónicamente del pacto. Es bueno también que la gente sepa lo que hay y se quite las caretas. Si la nueva política del siglo XXI para un mundo globalizado va a ser el comunismo y el Partido Comunista de España, pues bueno. Porque creen que ahora el discurso de Podemos ha quedado en evidencia. A pesar de que Podemos ve claro que con su alianza con Izquierda Unida los dos partidos podrían dar el sorpaso al PSOE, Pablo Iglesias sigue teniendo la mano a los socialistas. Pedro Sánchez ha rechazado hoy la oferta de la formación morada para que ambos partidos concurran juntos en las listas al Senado. El objetivo sería, según Podemos, intentar alcanzar una mayoría progresista en la Cámara Alta, donde el PP consiguió la mayoría absoluta en diciembre. A priori no estaba de acuerdo con nuestra propuesta, pero le he pedido que la consideren, que lean la carta con calma y que consideren algo que es histórico. No podemos permitir que de manera completamente injusta el Partido Popular tenga una mayoría que no le corresponde en el Senado. Y llegando a acuerdos en los territorios en los que sea posible, podríamos lograr una mayoría progresista en el Senado. Hablé con Pablo Iglesias esta mañana, me mandó un mensaje y le respondí a la llamada y le dije que no, gracias. El Partido Socialista es un partido autónomo, tiene un proyecto autónomo. El señor Iglesias tuvo la ocasión el 2 de marzo y también el 4 de marzo de decir no a Rajoy votando a un candidato socialista y desgraciadamente tenemos una repetición de elecciones donde el cambio es el Partido Socialista. La cita con la actualidad política la tienen en esta casa a partir de las 10 de la noche en Vía V pero como siempre hay más. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, mucho análisis político esta nueva coalición que puede hacer tambalear el mapa político español salido de la transición así que cosas interesantes incluidas algunas que tienen que ver con Galicia que está empezando en Izquierda Unida en Galicia sobre el acuerdo con Podemos. A partir de las 10 de la noche hablaremos de todo esto. Trataremos también de desentrañar las claves de ese proyecto popularmente conocido como Marea en el que hay mucha letra pequeña que analizar pero nos vamos a detener también en una tendencia que está empezando a consolidarse en Estados Unidos y que algunos temen que llegue también aquí a España. Hablamos de la reaparición de una vieja conocida de una droga vieja conocida llamada heroína. Heroin It's my wife and it's my life because a manor to my vein needs to a center in my head and then I'm a mirror of the end and then I'm a mirror a la vez a la vez y a la vez que nos hagan la necesidad de la noche y a la vez que nos hagan y a la vez y a la vez que nos hagan